Vamos a iniciar labores, como Dios lo anda, tenemos todo listo para arrancar con la gente que nos está acompañando, por supuesto, queremos iniciar de la siguiente manera con una de las salsas que tenemos completamente listas y preparadas aquí en cabina de sonido. ¡Vámonos bailar! Vamos a iniciar labores, tenemos todo listo, queremos dedicarle una salsas a mi niña, la Jessy que nos acompaña, por supuesto, ya están las cámaras de la gozadera, todo lo que da en esta noche especial ¡Vámonos bailar! Aquí iniciamos hoy, la fiesta del Fania ¡Vámonos bailar! Tenemos todo listo ya, aquí iniciamos la fiesta del Fania Latina, mira ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! Llegó nos acompaña mi niña, la Jessy ¡Blanquita y el Quijanas! ¡Llegaron mis niños callejeros! ¡Dile ya! ¡Lulú Ángeles! ¡Puardo a solo matar! ¡Las salsas que le gustan, Angelito de 6! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! Llegó la banda de la familia Montoya Rubén Pepe Montoya hasta el cielo Aquí iniciamos Dale consenso Organización Calaverudos San Nicolás Ismiquilpan Díselo Llegó mi niña Mireia Llegó Merito Llegó mi niño el bebé Hernández Hoy Se queda bien Chusilva Estamos iniciando Todo listo ya Dile ya Dile que mi corazón Agoniza fuertemente Llegó mi niña Jessy Antony Caricia Nos acompaña Noel Icona Hoy Aquí iniciamos el romántico La fiesta del Fania Llegó Rosita Hoy nos acompaña Noel El loco El loco virus La gente sonido virus Ya presentes Le damos con salsa Aquí iniciamos Si ella no vuelve Si ella no vuelve Yo moriré En soledad Y Llegó nos acompaña Hoy mañana y siempre Los nenes Los bordos se canten Sí señor Si ella no vuelve Llegó mi canal Miguelito Mera Llegó el charromix Javier Lázaro La maestra Bere Vázquez Llegó Llegó la caricia Llegó la caricia producción Mi niño Gasparín 50 y 50 Hoy Como dice Hoy le mandamos saludos Al rey de la patita de palo Producciones Lalo Ya Ya no puedo ni dormir El 19 Producciones Lalo Ya Dile que no puedo Esta silla Ya Dicero Dile que no puedo Llegó el poderoso Dan Montoya Rubén Sí Dicero Díselo con salsa Aquí iniciamos Cuéntale que la quiero Que ella va a muero Dile que no puedo Estar sin él Como se llama Trañando tus caricias Mira que ya Llegó el poderoso Chusilva Javier Lázaro Sí Venga salsa Venga salsa Dile que no puedo Estamos en la fiesta del Fania Sí señor Dile que no puedo Estar sin él Llegaron mis hijados Niños callejeros Hoy, mañana y siempre La Romanticomanía Que te necesito No hacerte el amor Que viva el amor Hoy nos acompaña el Charromix La gente de Chimango Acán City El Tridi de la Tepa Alcates Los chicos patria La gente de La Crespo Glass Rafa José Luis Hoy nos acompaña Bienvenidos Llegó mi canal El sonido Sosa Hoy Y niños Doña Conchis Hoy y siempre La Romanticomanía La goza Mira que se Acábala Sea El Romántico de la Salsa Bueno pues jóvenes Seguimos adelante Estamos iniciando Labores musicales En este bonito Recinto musical Queremos agradecerle A la gente del Fania Por habernos invitado Por supuesto En esta noche Se cierra Vamos a bailar 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 La música buena De los sonidos en México Entra en acción mi niña, la poderosa Génesis En esta noche especial Los estilos danos, despedimos el romántico Vámonos a bailar ¡Jubia! ¡Vámonos a bailar! ¡Tamores! ¡Se llama el palenque Candela! Iniciamos la música De alto nivel, mira Acordiones ¡Jubia! Llegó mi niña Mireia Eder, Oysés Muñoz Silva Rafita Segura ¡Jubia! Llegó la gente del Tsunami Hoy nos acompaña Ramsés Génesis La Jessy Noel y con a la caricia Hoy, mañana y siempre La Romanticomanía ¿Cómo se llama? Llegó el poderoso Richard Dicen El patio del Pacha presentes Llegó el poderoso Brian ¡Vámonos a bailar! ¡ Спасибо! Como dice, como dice Porque pones el ritmo y el sabor Manda tu saludo con procesador Llegaron mis ejados Los niños callejeros hoy, mañana y siempre La Romanticomanía Estás en la sintonía de la gozadera Cumbia dedicada para el famoso Mimim En paz descanse el Mimim Que chula cumbia Ya viene Fania Latina, mira Llegó mi canal el poderoso Eric Casas, si salió Cubia Para que bailen mi lengua, que sepa de que cante Llegó Angelito de Zeny Hoy la gozadera Si señor Producción Slano Hoy Llegó el poderoso Dunga Los cubanos presentes Llegaron nos acompañan Hoy, mañana y siempre Organización Los cubanos Mira que se Acábala Llegó el poderoso Dunga Los cubanos Los cubanos Los cubanos Los cubanos Los cubanos El concepto de moda El romántico de la salsa Bueno pasiones Hemos cerrado ya la primera intervención No sigan Por cuenta y conducta del romántico En esta noche Gracias